Hoy, el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA decidió que el lunes que viene se va a tomar toda la universidad. Hay un post, ponelo por favor, que dice la Asamblea de Filosofía y Letras vota a impulsar la toma de la facultad contra el veto de mi ley con una votación en asamblea para este lunes a las 18 horas. El momento para salir a luchar es ahora, dice, ¿no? Vamos por un estudiantazo con ocupaciones en todas las facultades para que el veto caiga. Poneme por favor, Fran, el flyer. Ahí tenés el posteo donde invitan directamente a tomar nada más violento y extorsivo que tomar una universidad. Violento es mi ley, que como si fuera un dictador veta una ley de financiamiento universitario votada por el Congreso que de la noche a la mañana cierra el hospital una parte de salud dental y que no tiene ningún problema en reprimir salvajemente a los jubilados. Jodes a los alumnos que no quieren tomar y quieren estudiar. Jodes a los profesores que quieren dictar la clase. Johnny, para que sepas, la toma se propone con clases públicas para que estudiantes y docentes puedan participar masivamente. Aunque no te guste, la toma es una revolución en la facultad, donde hay asamblea permanente y las clases se dan afuera del aula. Todo esto para construir un clima de lucha. Estás haciendo una ocupación ilegal del espacio público. La policía, repito, no puede entrar porque lo prohíbe la Ley de Educación Superior. La toma es legítima porque la votamos los estudiantes en asamblea. El espacio más democrático que existe porque cada persona se representa a sí misma. Tiene voz y tiene voto. Lo que no es legítimo en la sociedad es el veto de mi ley y querer condenar a la pobreza a miles de docentes y no docentes. A los amigos de mi ley les gustaría impedir la toma con la represión, como si fuera la noche de los bastones largos. Pero en filo y letras, y en toda la uva a la yuta le decimos afuera. Pero bueno, esto vas a tener también, las tomas. Sí, venite hoy a las 18 horas a la asamblea para ratificar la toma de la facultad y organizarla. El veto se puede caer. Desde el ya basta, la juventud anticapitalista del nuevo más, impulsamos un estudiantazo con ocupaciones en todo el país para derrotar el veto y todo el plan del gobierno.